...fagas menos goleadas. Bueno, pues esto es información en directo y acaban de señalar un penalti a favor del Celta en el Bernabéu, penalti que se va a lanzar. Son imágenes en directo del partido, ahí está Medina Cantalejo, que señaló la falta de Roberto Carlos y me parece sí que es Peneff, el búlgaro Lugo Peneff, quien va a lanzar el penalti. El minuto 22 del primer tiempo, Peneff, gol, gol del Celta y por tanto en estos momentos el Celta de Vigo es el líder de la Liga Española después de este tanto que acaba de marcar, insisto, Lugo Peneff. Habrá que estar muy pendiente también mañana del partido entre el Barça y el Tenerife, muy pendientes tanto por lo que sucede en el campo como por lo que sucede en la grada, porque la afición se muestra bastante disgustada con los últimos resultados del equipo azulgrana. Guardiola está cada vez mejor, pero todavía no ha entrado en la convocatoria. El Tenerife confía en la racha goleadora de un holandés, curiosamente, Roy Mackay, que es segundo en la tabla del Pichichi tras Urzaiz y Raúl. El Tenerife ha llegado esta tarde a la ciudad condal consciente de la dificultad que representa disputar un partido lleno de connotaciones negativas para el equipo de casa. Los tenerfeños, con Lillo o su entrenador a la cabeza, son conscientes de las dificultades a las que se enfrentan mañana en el Nou Camp. Muy difícil, muy difícil porque vamos a jugar ante un rival que en esos momentos está herido y que va a sacar todo lo mejor de sí mismo para intentar congratularse con el público, ¿no? Pero nosotros también tenemos la intención de hacer lo mejor posible las cosas, claro. Los azulgrana se han entrenado esta mañana a puerta cerrada. Van Gaal ha confeccionado la lista de convocados en las que, como novedad, figura la incorporación de Reisinger, que recuperado de su lesión, es muy posible que reaparezca. El técnico azulgrana, muy serio y con cara de preocupación, daba su respuesta a la dificultad del partido de mañana frente al Tenerife. Esta semana yo he hecho, y los jugadores han hecho lo mismo como otras semanas, para analizar, para trabajar, para preparar este partido y con canas de canar. Esta tarde se ha presentado en Milán el Giro de Italia 1999. Como muchos de ustedes sabrán, los organizadores diseñan siempre unos recorridos que se adapten a los ciclistas italianos. Y esta vez no ha sido una excepción. Habrá montaña para dar y tomar. Hasta tal punto que Marco Pantani ha dicho que va a ser un Giro exageradamente duro. Mientras su compatriota Mario Cipollini, el mejor sprinter del mundo, ha dicho que más que el Giro será una representación de las estaciones de esquí italianas, por la cantidad de montañas que se van a subir. De las 22 etapas, 5 van a terminar en alto y otras 5 tienen varios puertos de montaña. En el recorrido se subirán cimas míticas de los Alpes y los Dolomitas, como el Gavia, como Madonna di Campilio o como el temible Mortirolo. El Giro 99 empezará en Sicilia el día 15 de mayo. Y terminará como es habitual en Milán, el día 6 de junio. Para completar la información deportiva de la jornada hay que hablar, aunque sea brevemente, de otras noticias. En balonmano, buen día para los equipos españoles en la Liga de Campeones. Y en Waterpolo, el Club de Natación Barcelona ha ganado la Copa del Rey. El Club Natación Barcelona ha logrado su quinto título de la Copa del Rey de Waterpolo al derrotar en la final al Canoe por 10-9, en un partido muy igualado. El Canoe tuvo un comienzo arrollador y consiguió un 3-0 en el primer cuarto. Sin embargo, en el segundo, el Barcelona reaccionó muy bien y con un parcial de 5-1 se situó con un gol de ventaja que mantuvo en los dos últimos cuartos. El Portland San Antonio ha logrado su primer triunfo en la Liga de Campeones de Balonmano al derrotar en la segunda jornada al Copetrol Checo por 28-22, en partido correspondiente al Grupo D. En el B, el Barcelona se ha impuesto al Zaporoye de Ucrania por 30-22, con lo que se sitúa como líder del grupo. Es todo por nuestra parte. En la información deportiva, de momento se mantiene el 0-1, gana el Celta en el Santiago Bernabéu. Gracias, Sergio. Hasta mañana a las 3 de la tarde. Hablamos ahora de música. 12 países ciberamericanos compiten esta noche en Costa Rica por el primer premio del Festival de la OTI en su edición número 27. Entre las canciones finalistas que concurren este certamen está la que representa a Televisión Española, titulada Desconocidos, y que interpreta al cantante sevillano Luis Villa. La gran final del concurso estará animada con las actuaciones del dúo Pimpinela y los cantantes mexicanos Emanuel y Cristian Castro. La primera de Televisión Española transmitirá la gala final del Festival de la OTI a partir de las 2 de la madrugada. El día en que de ti me enamoré, perdí en la madrugada, entre el calor en tu mirada, cogí tu mano y te saqué a bailar. Una solución arquitectónica a un túnel ha puesto fin a un histórico pleito que da una solución salomónica a cartujos y mujeres. Y es que las mujeres podrán visitar, de hecho 10 lo han podido hacer hoy, las pinturas murales de Goya de la cartuja del Aula Day en Zaragoza. Y los cartujos de la Orden de San Bruno no van a violar la regla que impide la presencia de mujeres en los claustros. Un pasadizo evitará desde ahora ese problema. Han hecho falta largas negociaciones entre la Diputación General de Aragón y la Gran Cartuja de Grenoble. Mucho sentido común y buena voluntad. Y gastar 70 millones de pesetas en la construcción de un cómodo pasadizo bajo las murallas para que una mujer pueda contemplar las pinturas murales de Goya en la cartuja de Eula Day a pocos kilómetros de Zaragoza. Era una reivindicación femenina y feminista que al fin se ha podido cumplir esta mañana a las 10. Era un conflicto importante, un conflicto legal importante porque si bien la Constitución garantiza la igualdad para todos los nacionales, para todas las personas por supuesto, también es cierto que la regla cartujana pues tiene ocho siglos. Entonces uno pensaba que cuál de las dos cosas debían prevalecer, evidentemente era la Constitución y así ha sido. 12 sábados al año se abrirán las puertas a 220 personas. El cupo para el año que viene ya está completo. Llegamos así al final del telediario, solo nos queda recordar lo más destacado de cuanto les hemos ofrecido. Está en este resumen nuestros titulares. Irak da un giro sorprendente y anuncia que volverá a colaborar con la Comisión de Desarme Internacional. La ONU había advertido a Saddam que esta era la única forma de evitar un ataque. Estados Unidos analiza la nueva situación. El príncipe Felipe recorre en Nicaragua las zonas afectadas por el huracán Nietzsche con un mensaje de ánimo para los afectados y se reúne con cooperantes españoles. Crece la preocupación por el aumento de enfermedades. José Borrell y Joaquín Almunia se declaran apoyo mutuo durante un mítin en Granada. El candidato asegura que contará con Almunia cuando gane las elecciones y el secretario general le da un respaldo del 100%. Nueva jornada de violencia en Yacarta. Los estudiantes han vuelto a pedir en las calles reformas democráticas. El presidente Javivi ha dado al ejército la orden de intervenir con más dureza. La represión ha causado ya 11 muertos. Las mujeres entran por primera vez en la cartuja de Zaragoza para ver las pinturas de Goya. Su acceso estaba vetado porque el recinto era custodiado por monjes de clausura. Ahora podrán pasar a través de un túnel. Carlos de Inglaterra cumple hoy 50 años. Lo celebra con una brillante ceremonia a la que asiste la realeza europea y que supone la presentación oficial de Camila Parker. Los sondeos otorgan un mayor apoyo al sucesor de la reina Isabel II. Esto ha sido todo. Gracias un día más por haber estado con nosotros. Volveremos mañana a las 3 de la tarde con más información. Buenas noches.